Sale ahí, ahí continuamos, ahí como no, unos boleritos ahí con los gallos del valle para todos ustedes Este rolita se llama El Espejo para que la baile bien a gusto, ahí bien lentito Ahí como no dice más o menos, con Paquete Benorocio, ahí más o menos dice Márgale, viejón Rodeada de amiga te encontrabas, la tarde del que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decían, que vaca está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño has despreciado Mis nombres te ofrecen tu riqueza Yo solo mi corazón y casi postrero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Eso viejo, de la novedad viejón ahí por ahí Esas que duelen, esas que duelen No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, 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 ya La fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, 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 no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosalía no da flores Ni el amor de mis amores nunca más ha de volver Y los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Lo que sí seguimos y continuamos con más Para todos los enamorados por ahí Se llama, se llama una página más Por ahí mi compa, dice Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No hay ni terror ni paz, mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más En la historia de siempre En la historia de siempre un amor y que se fue Y hoy espero mañana comenzar otra vez Sin rencores ni rencores Quiero vivir en paz Quiero gozar la vida y no dejarla jamás Quiero ir a la vida y no dejarla jamás